My friends, like, se he liado en medio, amazing Oh, no, 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 no No, 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 no , no, no No, 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 no Il but hollow 1 go long it's long go big come dear, dear, vaya tela go, go, go throwing smoke incendiary laying down smoke employing decoys flatly 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 it's back no look what the heck good no no sin salida kill something, I kill two goos and you kill nothing goos, what are you doing? wake up J8 oh it's too weak bad room nice up fire in the hole I'm covering it back bad room orange is here what are you doing? there okay you 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 w No hay tiempo, 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 no hay tiempo. ¿Qué estás haciendo? ¿Sabes cómo jugar? ¿Qué estás haciendo? No hay tiempo, 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 no hay tiempo. Naranja tenía la bomba ahí picando. ¡Bomba! ¡Bomba medio, bomba medio! Siempre se da la vuelta con la golpe cuando voy por el traste. ¡Mátalo ya de tu derecha! ¡Mátalo a tu derecha ya de tu derecha! El otro en baños, izquierda. ¡Drop P90! ¡Tírame una pena venda! ¡Ya! ¡No hay gente! ¡Vamos! B Monster, Monster Go 3B, go 4B Like me Walk on it Hay half bomb, tengo bomba gente para acá Hay half bomba gente No, no 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 Nice.